Lamentablemente hay que ser claros, yo hubiera preferido inditarme en asfaltar casi todo Cartabio que en invertir en Cámara de Seguridad que no da resultados y mucho más nos han dejado inditados durante 10 años. O sea, esta gestión, la que viene y la que sigue, va a continuar pagando un servicio que la población e incluso está rehace a pagar. Ahora, pese a que puedan decir que no brindamos buen servicio, que no se brindan buenos servicios en la central de monitoreo, yo pienso que a esto son excusas de no querer pagar. Entonces, queremos mejorar el servicio, o no solamente un solo servicio, sino todos los servicios, alcantarillado, de agua, de baja policía, de serenazgo, tenemos que contribuir. ¿Qué propondría usted pagar en el recibo de luz, el servicio del serenazgo? Mire, es una gestión que debió haberla dejado el señor, la gestión pasada, el señor del campo, pero no sé por qué a última instancia retrocedió. Lamentablemente, a veces es más caro contratar a un personal que te vaya a dejar un recibo bajo tu puerta o te toque la puerta para entregarte el recibo, a que la población venga a pagar y se ponga al día en sus arbitros, en sus servicios. Lamentablemente es muy costoso. Sería más factible poder ingresarlo al servicio, al recibo. ¿Lo va a proponer usted en sesión de consejo? Vamos a proponerlo. Yo creo que sería una medida justa, porque si no, no va a haber el compromiso de la población. O sea, ¿y acaso son excusas de que no me vienen a cobrar? O sea, prácticamente el área de rentas es un área que para mí no genera, sino al contrario. ¿Cuál es la morosidad actual que tiene la morosidad? Te digo que la población tiene el 80% de morosidad, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y exigimos, sí, para hacer, quiero mi pista, quiero mi vereda, quiero mejor servicios de mantenimiento de áreas verdes, quiero mis parques. Entonces, pero si les pongo un ejemplo, si yo tengo 20 personas contratadas para baja policía y si multiplico a mil soles por persona, son 20 mil soles mensuales. ¿Cuánto recaudo? 4 mil soles. ¿De dónde salen los 16 mil, los 15 mil soles faltantes para que esa gente que ha trabajado pueda cobrar? O sea, la gente prefiere pagar 2 soles, 3 soles a mototaxis que lleve la basura a pagar 3, 4 soles mensuales que hace el servicio de baja policía de la población. ¿En concerniente a la seguridad ciudadana, el servicio es bueno? No puedo decir que sea bueno, ¿no? Que hay deficiencias, la hay. Que hay que mejorar, hay. Que hay que comprometernos todos, también la hay. O sea, no solamente está por parte de la autoridad, sino por parte de la población. Si queremos mejorar todos los servicios, tenemos que contribuir. Yo quisiera tener 10 serenos más. ¿De dónde lo voy a pagar? Yo quisiera tener 10 personas más en las cámaras de seguridad. ¿Quién lo va a pagar? O sea, ¿la población contribuye? No contribuye, señores. Entonces, así como ellos o como la población se queja de que está mal el servicio, pues yo también les respondería, ¿quieren mejor servicio? Cancela. Ayúdame a pagar para poder contratar más personal, que sea más eficiente, que sean más capacitados y haya más responsabilidad y más compromiso, no solamente de la autoridad, sino de la población. Gracias.